Es una sesión entre Joaquín El Chapo Guzmán y Mónica Ramírez Cano, la criminóloga encargada de hacer su perfil psicológico en 2016, tras su espectacular fuga por un túnel y su recaptura en Los Mochis, Sinaloa. ¿Qué piensas de la túnel? ¿Qué piensas de la droga? ¿Hay un ciudadano? ¿Pumas? No, no. ¿No estamos? ¿O cuál consideres que es el juicio, aparte de la mujer? ¿Qué piensas de la mujer? La mujer. Era el cumpleaños de la psicóloga. Tómese una, un tequila a mi salud. No, ¿qué no tomas? Si no tienes vicios, Joaquín. ¿Cuál adicción es? Las mujeres. Y así es como llegamos a ese punto, ¿no? Ramírez nos aseguró que las sesiones con el capo en el penal del altiplano siguen siendo secretas por el acuerdo de confidencialidad que debe cumplir. Por eso, los segundos de video que compartió casi cuatro años después de haber sido grabado son solo el inicio de una de sus charlas con el narcotraficante más famoso del mundo. Y tiene teorías de cómo está hoy. Un día amanece frustrado, otro día amanece un poco melancólico. El chapo no tiene tendencias al suicidio ni mucho menos, pero claro que le da tristeza. O sea, le da tristeza saber que, bueno, pues no va a ver a sus cuatas. Las dos hijas que procreó con Emma Coronel, las únicas que pueden entrar a visitarlo a la prisión de Florence, en Colorado. La psicóloga también nos dijo que si algo lo aturde es no saber de sus otros hijos y no ver a su madre, Consuelo Loera. Aquí en México siempre pedía libros de poesía, le gusta mucho la poesía. Él dice que es muy romántico. El equipo de abogados del sinaloense nos confirmó que siguen trabajando en los argumentos que presentarán en la apelación de su sentencia. La criminóloga cree que su condena la enfrenta a soltero. Pero tengo entendido que él le dijo a Emma Coronel que hasta ahí llegaban para que ella pudiera hacer su vida. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.